Bien, la característica principal es que es una casa, por empezar, de ladrillos para toda la vida. Es una casa sólida, es una construcción industrializada mixta, que conjuga lo que es el ladrillo de 15 por fuera y una construcción en seco con paredes de Durlock por dentro. ¿Hay diseños preestablecidos? ¿Hay planos preestablecidos? ¿O cada persona se puede hacer la casa tal cual lo soñó, lo pensó, lo imaginó? Bien, nosotros, o sea, el cliente puede hacer la casa tal cual la soñó durante toda su vida. Si bien tenemos una carpeta de planos que van desde 30 metros a 180, a 220 metros, que fue la última construcción que hicimos, un geriátrico, para Junín, la distribución interna la maneja a gusto de cliente, como el desee. Muy bien. ¿Y las formas de pago son en cuotas, son en pesos? ¿Hay que entregar determinada cantidad para asegurarse un comienzo de obra? Mirá, no necesariamente. Las entregas son rápidas e inmediatas, tanto sea para el contado como el anticipo cuota y también puede hacer un 100% su casa financiada. Así que, para nada. Hoy por hoy, con una mínima reserva de 2.000 pesos para arriba, ya se reserva su precio al metro cuadrado y los beneficios con los que contamos hoy con esta promoción. Bien. ¿Con esta reserva se congela el precio o es muy difícil congelarlo en un tiempo inflacionario donde todo es tan fluctuante, tan cambiante? No, no. Se congela totalmente lo que es, en el caso de que haga anticipo y cuotas, se congela totalmente las cuotas. Son 72, el plan más alto, y son fijas 100 pesos, siempre. No se van a aumentar absolutamente nada a través de esos 72 meses. Muy bien. ¿Damos algún número telefónico donde la gente pueda llamar o mandar un whatsapp, un mensajetito de texto? Porque de alguna manera lo que se pretende también, obviamente, es tratar de que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias y no se quede sin su casa porque hay situaciones muy particulares, ¿no? Digamos, precios muy accesibles para los primeros 5 clientes. Bien. Te dejo mi número de teléfono, 0341-1537-64098. Ahí nos pueden contactar, mandar un mensajito de whatsapp y reservar su entrevista. Muy bien. ¿Hay bonificaciones para los primeros 5 clientes? Hay bonificaciones para los primeros 5 clientes que vengan, ya con, como te decía, una reserva mínima, ya pueden contar con beneficios, con la casa totalmente equipada, completa, con amolamiento de cocina, equipo completo de baño, pintura para toda la casa, los cerámicos, completa.